Si usted quiere conocer cuáles son los mejores lugares para conseguir un empleo, para trabajar, no se pierda esta entrevista que vamos a tener ahora con Leslie Davidovich, que es la gerente de Great Place to Work. Es un evento que lleva seis años realizándose en la República Dominicana, según me apunta, y que se va a transmitir mañana, mañana es este cónclave en el que se van a detallar las naciones, los países, los mejores escenarios para trabajar. Cuéntenos un poco de esto, Leslie, de esta actividad que se va a desarrollar mañana. ¿En qué consiste? Bueno, primero te voy a contar un poquito acerca de Great Place to Work. Nosotros somos un instituto que a nivel mundial ayuda a las organizaciones a convertirse en mejores lugares de trabajo para todos. porque obviamente a través de hacer mejores personas, pues esto nos ayuda a hacer mejores negocios y el objetivo final es construir un mundo mejor, hacer un mundo mejor para todos. Año con año, pues publicamos la lista de los mejores lugares para trabajar. Tenemos ya más de 30 años de estar en el mercado. Tenemos presencia en más de 60 países, más de 18,000 organizaciones como cliente a nivel mundial y tenemos más de 100 millones de colaboradores encuestados. Y cada país donde tenemos presencia publica el ranking de los mejores lugares para trabajar. Y este año lo vamos a hacer acá en Caribe, donde vamos a conocer el día de mañana cuáles son esos mejores lugares para trabajar en Caribe. Vamos a tener gente que nos visita de Trinidad y Tobago, de Puerto Rico y de las Islas del Caribe. Y de la lista que vamos a publicar mañana, la gran mayoría son de República Dominicana. Oh, qué detalle. ¿Y cómo se llega a esa conclusión? El proceso de la elección, de los lugares, ¿cómo se da eso? Nosotros hacemos un diagnóstico de clima y cultura, que consiste en aplicar dos evaluaciones. Una de ellas le llamamos el Trust Index y es la encuesta que aplicamos al 100% de colaboradores para conocer cómo el colaborador percibe que la organización sea un excelente lugar para trabajar. La otra evaluación que aplicamos se llama Culture Audit y evalúa todos los procesos, políticas y prácticas de la organización y hay una nota mínima requerida para poder pasar a ser uno de los mejores lugares para trabajar. Tienen que tener un nivel de satisfacción de los colaboradores mayor o igual al 70% y un nivel de procesos, políticas y prácticas mayor o igual al 50%. Y al obtener las dos notas necesarias, hacemos una auditoría al proceso que consiste en llamadas aleatorias para garantizar que el colaborador no recibiera presión o incentivo a la hora de contestar, porque eso tampoco es permitido, que las organizaciones generen presión para que la gente conteste de manera positiva la encuesta. Y al haber aprobado de manera satisfactoria las tres etapas, la organización se puede certificar y participar del ranking de los mejores lugares para trabajar en Centroamérica y Caribe. Esta entrega es el Caribe y República Dominicana. Caribe y República Dominicana. La de Centroamérica es la próxima semana, que de hecho la de Centroamérica van a ser más de 260 organizaciones que representan más de 160 mil colaboradores encuestados en Centroamérica. Gran trabajo, Lesslie, tienen ustedes, ¿verdad? Sí. Para hacer esa jornada, ¿es anual? Es anual, sí. Todos los años, en el mes de enero publicamos la lista de Caribe y en el mes de febrero publicamos la lista de Centroamérica. Aquí, por ejemplo, el público que pudiera estar interesado de esta jornada, de esta actividad mañana que se va a divulgar la lista, ¿cómo puede tener acceso a esa información? ¿Puede asistir al cónclave? ¿O eso es cerrado? ¿Hay una comunicación abierta al público? Es un evento cerrado, pero vamos a estar transmitiendo en vivo a través de nuestras redes sociales. Así es que pueden acompañarnos minuto a minuto, porque incluso las mismas empresas que están asistiendo no saben la posición que van a tener, y entre ellas se conocen, no saben quiénes están participando, ni quiénes van a hacer las listas. Así es que es un momento muy emocionante, es una ceremonia de gala, donde cada empresa va a ver la posición que ocupa dentro del ranking de los mejores lugares para trabajar. Leslie, por último, las redes sociales, para que la gente los siga a ustedes. Las redes sociales pueden seguirnos a través de Facebook, Great Place to Work Institute Centroamérica y Caribe, de hecho las tenemos ahorita en pantalla, para que nos puedan seguir a través de nuestro Instagram, de nuestro Twitter, y también tenemos el canal de YouTube para que puedan acompañarnos. Gracias a ti por estar con nosotros en el día de hoy y compartir esa noticia tan importante. Muchísimas gracias por la invitación. Cómo no. Señores, gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.